Música como gris, oscuro anda dale carajo vamos dale carajo vamos con la patita hace bien el arco chiquito tiene que llevarlo al piso estamos mal ahí estamos mal epa, epa, lanza un golpe mucho mas este es el arco del día está perdiendo y bravo primer microtiempo vamos perdiendo segundo rom vamos chito levanta, levanta que estemos débiles primero no creo no creo chiquito ahí, ahí, ahí bruto dale me mata, me mata dale 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 ya está nos matamos dale llébrele el hueso dale acábalo ya ese chico ya ganó ya ganó ya ganó dale la campana dale la campana en serio no le peguen la cara no le peguen la cara hoy lo matan de una vez por pendejo no aprovechó ahí salado no le pido no le peguen la lucha no le peguen la lucha no le peguen la lucha no lo peguen la lucha ¿qué pasa? dale dale Voy a ser de nuevo Toñoño ¡La va a perder Roy! ¡La va a perder Roy! ¡Eeeeh! ¡Roy! ¡Háganme caso! ¡La va a perder Roy! ¿Cómo lo noquea hoy? Es que no le dice que... El hermano está calculando, quiere pegarle unos bien pegados. Ya pues Chito, en este cuarto ya tiene que matarlo. Tenía que noquearlo con la mente, no lo he visto. Que no está sanito la cara... ¡Uy uy uy uy! ¡Ele! 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 ¡Me mata a los culpas! ¡Andamos! ¡Andamos! ¡No lo dejes! ¡Joder! ¡Ven! ¡Estoy despertando! ¡Ven ese bruto! ¡Este piensa que está ganando! ¡No sé hermano! ¡Este piensa que está ganando! ¡Otruje! ¡Ay no! ¿Algo ha de pasar? ¡No pasa nada! ¡No! ¡Está confiado! ¡Está confiado el amarillo! ¡Está confiado! Ahí nos cuentan... ¡Sí! ¡Está contando! ¡Está ganando ahí! ¿Pero qué tiempo tiene que estar en el piso? ¡Pues! ¡Sácalo! ¡No! 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 ¡No el minuto hay un hombre para el equipo ahí ya falta para abajo el tiempo en relación cero vamos a ganar vamos chico vamos chico yo no entiendo de esa parte lo que pasa es que no sabe si el mal se ha quedado pum al chile no, no, ya tres veces ha sido lo mismo cuidado por la hueva tiene que entrar de una a la masacre pase lo que pase esa de cuidado la tres veces que pasa pues que pasa pues quinto errado quinto errado ya uuuu no creo puta madre ese caribeta esta vinicido se ríe va a decir para esa furguesa yo creo que si gana el chico si si ahora ya va ya son tres tirados son tres masacres son tres masacres el ultimo puede ser puede ser vamos con el ultimo agente vamos con el ultimo agente igual manaba salado esos patazos en medio del agua esa cara mira que buenisimo que no cabe la pelea chile esta enterito tiene la cara de madera todo la caída fuente de la belleza mas guapo el negro mas destrozado que masacres masacres ya no ve ese es sali 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 ganamos ganamos ya se acabo vamos a ver que pasa chico vera salio como llego sin tatuaje sexto el otro sin ojos sin dientes una nariz quebrada con menos pelo ya no ve quedo cico para siempre se le acabo la carrera ahi esta con los paramedicos bueno otra persona ese señor esa es imposible Carlos Condi vs Nick Dias vayan a la cifra para que se puedan pelear labio hinchado vamos un chave el negro le dio duro y a la cifra mas el abrazo que ahi pierde ¡bien! 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 señores ¡Bien! ¡bien señores! ha ganado porque los sigo porque la otra vez le robaron Con trabajo, con sacrificio, con dedicación, todo se puede, arriba Ecuador, voy a llevar el cinturón al país. Perdóname, perdóname, pensaba que ibas a perder, no sabíamos que nos quedamos con mucho, pero ha ganado el campeonato, el man si quiere lo pueden ganar ahorita, el man si quiere lo pueden ganar ahorita, una increíble pelea, si el man quiere le pico muchas veces lo confiaban en tu peito, ha ganado, y con un castigo terrible que le ha ganado a alguien.